Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Quiero aclararle a todos los oyentes, este es un programa que usted puede compartir con amigos, familiares, con quien usted desee. Solamente copie el link del programa de YouTube y envíelo. De pronto alguien le puede ayudar si aprende estas técnicas de autocontrol, de autodominio y si pone de su parte. Hay mucha gente que le gusta sufrir para sacar provecho de su propio dolor. Esto es para los ganadores, para la gente que quiere ser, no que imita a los demás. Pues bien, continuemos. ¿Cómo le fue con la experiencia con la otra persona? No había nadie. Bueno, mañana lo prueba o pasa o más tarde. Pero quienes están acompañados se van a dar cuenta que hay dos sensaciones diferentes. Cuando yo transmito energía, o irradio energía y cuando voy a captar energía. Si usted coloca solo las manos y empieza a percibir, usted puede sentir el peso del aire. Puede sentir la brisa, puede lograr una hipersensibilidad y puede sentir el palpitar de las estrellas. Si practica con mucho juicio. ¿En serio? Usted puede sentir una vibración en cualquier lugar del mundo, solo con colocar las manos al aire. Puede sentir un cambio en la presión atmosférica. Puede sentir un cambio en la presión tectónica. Puede percibir una cantidad de cosas. Tenemos tres funciones, hemos visto. La primera, sentir el ritmo cardíaco externo. La segunda, nuestro ritmo cardíaco interno. No nos hemos gastado sino, tal vez, 35 minutos. Piense usted en lo siguiente. Si esto lo ampliáramos a un año, a año y medio, ¿Cuánto lograríamos dentro de nosotros mismos? Un poder muy grande. Hace 32 años cuando comencé este programa, que estoy cumpliendo este mes, pero nada no cuenta el pasado. Es el mismo comentario de siempre. El poder está dentro de usted, no fuera de usted. Pero el poder está en el centro más profundo de su cerebro. Por favor, una tarea para todos los oyentes. Averigüe qué es la glándula pineal. Es el centro, el motor de su vida y la unión energética con el alma. ¿Cómo llegamos a ella? A través de esta técnica. Siente su energía. Siente su poder que fluye. Ok. Cuando estamos logrando este tipo de energía, o este tipo de vibración, tanto irradiarla como percibirla, ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que empezamos a hacer cuando caminamos. Queremos caernos, fracasar y levantarnos. La idea consiste, ¿Usted ha visto las películas de magos y hechiceros que cogen con las manos y forman una bola de energía y la lanzan? Bueno, todo eso se puede hacer realmente. Solo hay que concentrarse mucho. Y aprender. Quiero que practique, o lo invito para que practique con una persona. Cierra los ojos. Y la persona siente, coloca su mano, usted la percibe. Luego, hace lo contrario. Usted irradia para que la persona sienta indistintamente cualquiera de sus dos manos. Al principio, como todo, amigo, tenemos aciertos y desaciertos. Algunas personas sienten su ritmo cardíaco, otras no, por su estado emocional alterado. ¿Esto qué va a ser en su beneficio? Armonizarlo. Relajarlo. Usted puede codificar su ritmo cardíaco que ante un momento de alteración automáticamente se calme. O sea, que nunca se va a alterar. Que si siente un dolor, un cólico, usted se va a concentrar y va a hacer que sus músculos internos se relajen. ¿Qué es lo lo fabuloso de esto? Que su energía al estar en control y en armonía con sólo tocar la energía de otra persona la regula, la estabiliza, la armoniza. Así funciona esto. Ok. Voy a saber cómo lo vamos a hacer. Bueno, esto va a funcionar con las personas. Si están a media luz, mejor. Si están de noche, mejor. Quiero pedir un favor a todos los oyentes donde están, en su habitación, apague la luz. Pero no cierren la puerta, hay una semipenumbra, por favor. Quiero que le pida un favor a cualquiera de las personas que están allí con ustedes. Necesitamos un voluntario. No le va a pasar nada, no le preocupe. Un voluntario, una voluntaria. Gracias, muy amable. No todos. Quiero pedir un favor al voluntario o a la voluntaria que se pare contra una pared donde no hayan cuadros ni haya una fuente de luz directa, sino una semipenumbra. solo que se pare contra la pared y los demás se hacen atrás, a un ladito, que la puedan contemplar totalmente todo su cuerpo. A ver, a la una, a las dos, a las dos y media, a las tres. ¿Qué vamos a hacer? La persona que está allí de pie contra la pared, eso parece bien recto, bien recta, usted no tiene que hacer absolutamente nada. La persona o las personas que están más atrás, más lejos, en esa semipenumbra, ¿la vida se acostumbró a la oscuridad? Qué bien, gracias. Vamos a concentrarnos de la siguiente forma. Quiero pedir un favor a ustedes que están, no a la persona voluntaria, sino a quienes están atrás. Por favor, fije su visión, fije su mente, encima de la cabeza de la persona que está allá de pie, unos 15 centímetros arriba de su cabeza, y unos 10 centímetros lejos de la pared, ¿me hago entender? Imagina una lucecita que está flotando encima de ese punto, eso, perfecto. Aquí no es nada de fuerza, ni de concentración, ni de nada de eso. Fije, mire su mirada, concentra su mirada fijamente en ese punto. Concentra su mirada allí, en ese punto, en el aire. sin quitar la mirada de ese punto imaginario, básese de la visión periférica, y trate de observar el contorno de esa persona. no se preocupe, no se preocupe, mire relajado, tranquilo, esto no es de disparar rayos, centellas, solo contemplar. mirando ese punto y siguen mirando fijamente en ese punto imaginario, y se basan de la visión periférica de qué es lo que están viendo. perfecto, ¿de acuerdo? ok, perfecto, quiero que se concentre más, ustedes concéntrense en ese punto de luz encima, o ese punto imaginario, basándose en la visión periférica, la persona siga se moviendo, ok, perfecto, vamos a comentar la experiencia, ustedes van a seguir mirando ese punto, no vaya a quitar los ojos de allí, cuando yo cuente tres, a la cuenta de tres, voy a pedirle al voluntario o a la voluntaria que está allí de pie, cuando yo cuente tres, usted se va a quitar rápidamente de ese sitio, quienes están observando ese punto van a seguir mirando ese punto, ¿de acuerdo? perfecto, a la cuenta de tres, la persona que está allá de voluntaria se va a quitar rápidamente, los que están observando ese punto se van a quedar mirando ese punto, con la visión periférica, a la una, a las dos, a las tres, no lo hace rápido de allí, ok, sigan mirando, perfecto, amigo mío no le voy a decir nada, le voy a pedir un favor a todos los que han escuchado este programa y quienes escuchan este programa en diferentes momentos de su vida, por favor ingrese a Google más, es nuestra comunidad virtual y allí vamos a tener una charla sobre esta experiencia, las preguntas que tengan sobre este tema las voy a responder con todo gusto a través de Google más, ¿cómo hago para entrar a Google más? bien, tiene que tener una cuenta Google de Gmail la puede abrir muy fácilmente y le da agregar a la comunidad Google más, también encuentra el link a través de www.radiocronos.com.co relájese no le voy a decir nada usted me va a contar mañana o a esta hora usted puede escribir en este momento amigo mío nosotros tenemos todos los poderes del mundo todos los poderes del universo están dentro de usted todos podemos generar un campo de energía para la suerte para la fortuna para el amor para la salud para el éxito para el bienestar podemos irradiar esa energía para que otros cambien pero igual forma pasa lo contrario cuando una persona está alterada cuando una persona es soberbia cuando una persona es grosera cuando una persona es desaseada cuando una persona tiene una vida muy muy acelerada dejada abandonada una persona que no le importa pues tiene una irradiación de energía y una vibración supremamente extraña y esa energía es como un triple o como una guitarra o como una bandola destemplada pero que suena toda hora que es usted cuando escucha una bandola destemplada y la gente dele y dele y dele a un instrumento destemplado usted empieza por incomodarse es como el vecino escandaloso que a las dos de la mañana pone el equipo de sonido a todo volumen empieza a cantar borracho y canta re mal y usted le da vueltas en la cama como duerme no puede entonces usted se desespera y no yo quisiera cortarle la luz a quemarle el equipo llamar a la policía se desespera uno ok es lo mismo una persona alterada en energía altera todo el mundo con con aprendemos el autocontrol el autodominio a nivel energético existe una serie de técnicas cada vez más profundas para ingresar dentro del yo interior que cualquier persona puede lograrlo por ejemplo con esta energía usted puede irradiar energía a un alimento al agua más adelante bueno en la medida en que tengamos los programas y lleguemos a ese punto vamos intentando hacer otro tipo de experiencias con esto como por ejemplo tomar una manzana cortarla e irradiarle tal energía que la manzana no se oxida las mujeres cuando vayan a preparar arroz y ojalá estén menstruando si ustedes acercan no se puede tocar porque bien se toca la energía se anula no se puede tocar es acercar las manos acerche las manos al arroz cuando esté con el agua antes de cocinarse concéntrese un poquito irradié es como si lo bendijera y luego cocínelo y se va a dar cuenta cuando queremos hacer una sanación pránica solamente uno necesita pasar la mano por encima de la piel de la persona sin tocarla y sin desnudarla obviamente se pasa la mano se siente entonces uno siente donde está esa energía alterada siente como montañitas o siente frío siente calor cuando una mujer ha tenido abortos uno la acerca a la mano a la barriga al ombligo y puede percibir cuanta vibración de energía hay allí contraria se requiere un poquito de experiencia pero es como todo en la vida hay que aprender a hacerlo y hay que practicar para perfeccionarlo y seguir practicando y practicando y practicando hasta convertirse en un maestro amigo mío con esto queríamos mostrarle que hay algo dentro de usted que tiene un poder que tiene una posibilidad que tiene una gran capacidad que debe simplemente es fluir ahora quiero pedirle otro favor en este momento cuando haya transcurrido unos minutos como está su estado emocional como se siente ahora no hemos hecho nada simplemente hemos intentado probar una práctica antiquísima pero si se da cuenta con estos son los minutos usted ha cambiado su estado emocional de hecho se ha olvidado del mundo se ha olvidado de sus problemas se ha olvidado de muchísimas cosas al escuchar este problema practiquelo y por favor escríbanos a través de google más lo invito para que lo haga cuéntenos su experiencia una invitación mañana para todos los oyentes aquí en Bogotá en Cali en Medellín invitación para toda la gente a partir de las 9 de la mañana a Wicca la escuela de la magia mire cuando llegan determinadas estaciones y uno aprende a manejar todo esto uno aprende a manejar las señales cuando la situación está alterada como debo calmarme como debo pensar como debo actuar como debo irradiar energía cuando no debo irradiar energía el asunto que es que uno se dedique que uno le dedique tiempo a entrenarse internamente que uno tenga un control sobre la vida por eso en el mundo los ganadores y triunfadores son muy pocos porque son los que se dedican tiempo a ellos mismos usted ¿cuántas horas cree que pasa un multimillonario donde el sastre y en el salón de belleza? porque le gusta estar bien porque le gusta sentirse bien porque se toma un tiempo para el mismo así funciona este mundo invitación mañana para todos los oyentes a Wicca a partir de las nueve punto de la mañana con esto no le estoy pidiendo que usted anule deje de tener sexo deje de tomar deje de fumar deje de vivir no viva hágalo disfrútese de la vida pero aprenda a autocontrolarse autoharmonizarse y hable con su cuerpo se dará cuenta de un gran cambio paulatinamente va mirando va observando que su actitud genera un cambio en su entorno y por ende muchas cosas fluyen empezará a llamar muchísimo la atención de alguna manera extraña la gente se va a fijar en usted ve como que esa persona tiene algo raro ¿por qué? porque van a sentir su energía armonizada balanceada y tranquila bien como de costumbre el inexto del reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos entramos al fin de semana no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísisísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul los invito mañana para que ingresen a google más y bueno a dejar bien limpiecito el mesón de la cocina en serio no hay nada como el mesón de la cocina deje la ropita arreglada para mañana que pase una buena noche trate de sentir su ritmo cardíaco para entrar a un dulce sueño reparador relajador y bueno mañana nos escribimos en google más en la comunidad de radio cronos por ahora dulces sueños una feliz noche hasta mañana chao